Polémicas han sido las declaraciones del exjugador de fútbol Iván René Valenciano, tras conocerse la vinculación del jugador James Sánchez al equipo petrolero. Según Valenciano, James no es para que juegue en un equipo como el de Barranca Bermeja. Pero uno no entiende el por qué el nivel que tiene este jugador no es para que esté en otro equipo diferente. Ojo, no estoy respetando en ningún momento Alianza Petrolero, sino que me parece que es un jugador que debería estar en un club o un equipo de primer nivel, llámese Cali, llámese Santa Fe, llámese América, llámese Millonarios, llámese Atlético Nacional, ya estuvo en Junior. No entiendo por qué no está, no sé si es que su sueldo sea muy alto, pero la calidad futbolística no es para que esté en Alianza Petrolero. Ante estas declaraciones hechas por Valenciano en el programa El Bar de Caracol Radio, el presidente de Alianza, Carlos Orlando Ferreira, se pronunció ante lo dicho por el exjugador de fútbol. Hoy nos sentimos menospreciados por sus comentarios. Quiero recordarle que la ciudad de Barranca Bermeja, que la hinchada que tanto la acogió, hoy merece, como lo estamos haciendo, tener un club en las mejores condiciones, y por eso esta familia Ferreira hace el mejor de los esfuerzos para tratar de mantener el Alianza Petrolera en la categoría A. Allí han pasado grandes jugadores de la selección colombiana. Quiero recordarle solamente los dos últimos, Magneli Torres y Farid Díaz. De igual forma, Ferreira solicitó a Valenciano una rectificación en sus declaraciones. Iván René, por favor, rectifique. Los barranqueños y los santandereanos merecemos un mejor trato. Ante redes sociales, diferentes hinchas mostraron su descontento con las afirmaciones del exjugador Iván René Valenciano.